El contenido que va a ver a continuación es ficticio y está basado en las pajas mentales del creador del canal. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Loquero! Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Podemos decir que el vídeo de hoy está relacionado con NBA Live Mobile y como veis traigo una camiseta de los Knicks porque hoy es el día de los Knicks y diréis, ostia tío, pero si traes una gorra de los Lakers, ¿qué me estás contando? ¿Estás orgulloso ahí de los Knicks y vienes con una gorra de Lakers? ¿Ven con el uniforme completo o algo? La verdad es que no tengo otra gorra en casa. Tengo unos pelos de loco que, fijaros, no los tengo peinados y la verdad es que es una escarola que no doy domado y vengo con esta gorra porque no tengo otra en casa. Tenéis que disculparme, esto es un sinsentido, pero todo en la vida es un sinsentido, la verdad. Como por ejemplo, os recuerdo que tenéis en el canal, o sea en la descripción, un sorteo de una camiseta NBA, tenéis el Discord, tenéis las redes sociales y tenemos esto, es una magia, una red, tenemos montada de contenido NBA, de las cosas que van a salir, de las cosas que no van a salir en NBA Live Mobile. Y antes de ir con el contenido, con lo que os voy a traer, os digo que la próxima campaña de NBA Live Mobile o el próximo, no sé, contenido, han dicho, lo estaréis viendo por aquí en una fotillo, es una imagen de un tío tirando que dicen que es un tipo que ha participado ocho veces en el All-Star. Entonces, no sé, o sea, pinta que es una campaña como la de Roberson, la verdad, pero no sabemos, no sabemos, a ver, espero que sea una campaña, si es como la de Roberson, que sea cortita para desbloquear la carta esa y se acabó, pim, pam, pum y fuera. Entonces, no lo sé, no lo sé, hay que esperar. Pero, antes de eso, que probablemente sea el jueves, nosotros seguimos ahí con la campaña de la batalla de los Lakers y los Clippers, los Masters, los veréis en el vídeo del viernes, del directo del viernes, que si todo va bien, pues podré hacer un directo como Dios manda y no lo que hice el otro día. Vamos a ver en el vídeo de hoy la movida, la ira de olla que se me ha ocurrido en mi cabeza. O sea, la sobrada por completo. Soy consciente de lo que voy a enseñar ahora, no va a salir en el juego y si sale es porque se van a alinear los planetas o alguna fuerza de la naturaleza. Y la verdad es que, probablemente, todo lo que muestre tenga lagunas, tenga movidas, habrá cosas que no tengan sentido de más, pero es lo que me gustaría ver a mí en el juego. Por lo tanto, también espero que los que visualicéis el vídeo seáis benévolos a la hora de comentar y creemos un debate en torno a las lagunas, en si os mola, en quitarle esto de lo que has dicho pero le pongo esto. Entonces, la verdad, que vea un comentario de puto tonto que comentas ahí no sé qué y es todo mentira y bla, bla, bla. Ya sé que es mentira, me lo estoy inventando yo. O sea que esto se trata de entretener. Y vamos a lo que importa. ¿Cómo sería esa campaña de Playoff? Empezaríamos con el calendario. Para mí, la promoción esta ya la empezaría el jueves, iría la primera ronda del 23 de abril al 7 de mayo, luego iría metiendo en el medio minicampañas para que no fuera todo tan seguido y tan duro, por decirlo de alguna manera. O sea, como veis, la primera ronda dura 15 días, la segunda ronda dura 12 días, si no me equivoco, las finales de conferencia 10 días y las finales 11 días. En plan, un poquito más, unos 12 días, poquito más que el resto. Del 7 de mayo al 10 de mayo, como veis, metería una mini campaña con los mejores sexto hombres de la liga, de los disponibles, los que se pueden sacar cartas. Del 10 al 21 de mayo, la campaña de la segunda ronda, semifinales de conferencia, como queráis llamarle. 21 de mayo a 24 de mayo, minicampañas de los mejores reboteadores de la historia de la liga, y reboteadores defensores, como queráis llamarle. 24 de mayo a 4 de junio, finales de conferencia. El 4 de junio es cuando comenzarían en realidad las finales de la NBA. Del 4 de junio al 7 de junio, minicampañas de grandes jugadores sin anillo. Y del 7 de junio al 18 de junio, la campaña de las finales de la NBA. La primera ronda sería de la siguiente manera. Tendríamos 4 eliminatorias por conferencia, habría un carrusel, no 8 como dice ahí, habría un carrusel para cada equipo. Por ejemplo, eliminatoria Bags contra Magic, tendríamos un carrusel de eventos para Bags, un carrusel de eventos para Magic, un carrusel de premios para Bags y un carrusel de premios para Magic. De tal forma que tendríamos que ir jugando eventos de un equipo y iríamos subiendo la media de jugadores del equipo. Porque para jugar los eventos, necesitaríamos jugadores de los Bags, por ejemplo, y para jugar los de los Magic, necesitaríamos de los Magic. Esto sería para todas las eliminatorias de Lakers, de Boston, etc. Dentro de ese carrusel de premios habría un token para los Free-to-Play y dos token para los Pay-to-Win. Y también, al finalizar el carrusel de premios, tendríamos un Master de 102 de media, que con el token lo podríamos subir a 103. Y, como veis, los Pay-to-Win, completando solo uno de los caminos, porque el segundo token sería imposible para los Free-to-Play, podrían conseguir a los dos Master de 103, solo jugando la mitad de eventos que los Pay-to-Win. O sea, que los Free-to-Play. Entonces, pues hay una pequeña ventaja para sacar más cartas de 103. Esto lo sería para cada eliminatoria. Habría 16 Master de 102 que se podrían subir a 103. O sea, que sería una locura para los Pay-to-Win, un montonazo de cartas. Y para los Free-to-Play, pues igual 8 cartas, 9 cartas de 103 de valoración. ¿Qué pasaría? ¿Quién pasaría de ronda? Los equipos que más Master se desbloqueen. Esto ya lo han hecho ellos. O sea, cuando era lo del Master del mes de Stephen Curry, de Don Esteban, perdón, ya decían en plan, se han jugado pues 50.000 eventos, se han jugado no sé qué, se han desbloqueado tantos Curry o Don Esteban, se han desbloqueado no sé qué. Entonces, esto se puede hacer. Si ya lo han hecho, se puede hacer. ¿Cómo sería la segunda ronda? Tendríamos cuatro equipos por conferencia. Al inicio de la campaña nos darían un sobre con unos Master de 90 de valoración. Por ejemplo, por poner por 95 de media. Ese sobre traería los ocho Masters de 90 o 95 de media que nos dieran en ese momento. Y que se podrían subir hasta 103. ¿Cómo subiríamos a 103 estos Master? Bueno, pues tendríamos un carrusel de logros y mezclado con un carrusel de eventos. En el que tendríamos, por ejemplo, puse aquí. Si el Master es un base, pues tendríamos que meter 100 puntos, un logro. 500 puntos, otro logro. 1000 puntos, otro logro. Y así sucesivamente. Dar 100 asistencias, coger 100 rebotes, un base, un pivot, pues coger 1000 rebotes. A medida que vamos subiendo estos premios, estos... Vamos subiendo en el carrusel de los logros, nos van dando tokens. Y esos tokens los metemos en el... O sea, los vamos metiendo en conjuntos que van poniendo para subirlos al nivel máximo. No se suben las cartas de nivel como el año pasado. Sino que se van metiendo en conjuntos y los vamos subiendo a un nivel máximo de 103 también de valoración. Y también hay unos tokens misteriosos por ahí que me olvidé de decirlos en la campaña anterior. Las finales del NBA serían de la siguiente manera. Tendríamos que seleccionar uno de los dos finalistas. De tal forma que lo que vayamos desbloqueando va a ser relacionado con ese finalista. Pero tendríamos un carrusel de eventos y esos eventos no tendrían que ver con los finalistas. O sea, no tendría que ver. Habría una serie de eventos, pero no tienen que ver exclusivamente con el equipo seleccionado. Porque serían eventos del estilo. Juega un partido con un jugador de los Lakers y un jugador de Miami. O juega un partido con tres de los Knicks. Cosas así. Unos 15 o 20 eventos todos los días. Y que fueran una serie de ellos free to play para todo el mundo desbloqueables. Y luego fueran otra serie de ellos que fueran pay to win. O que tuvieras que pensar, por ejemplo, tengo una alineación de los Nets de 101 de valoración. Y que para eso necesites jugadores que han salido en otras promociones, que valen mucha pasta, etc. Entonces, un poquito más pensado para los pay to win. En los conjuntos habría dos tipos de conjuntos. Habría un conjunto en el que cada día que pasara de promo se iba a ir abriendo un nuevo conjunto. Entonces, al principio empezaríamos, pues imaginaros, un jugador del equipo de 95, un jugador del equipo de 96, un jugador del equipo de 97. Con X tokens, ¿no? X tokens que vamos necesitando. Y al final vamos a llegar al último día teniendo que meter todo lo anterior para conseguir a un jugador de 104 de media. De tal forma que si algún día se nos ha pasado, perdemos a ese jugador 104. Que los free to play vamos a poder sacar al menos uno de ellos. Y para conseguir al jugador 104, podríamos seleccionarlo entre tres posibles jugadores. En los eventos esos que os digo, habría algunos eventos que nos darían otro tipo de tokens. Los tokens misteriosos que llevamos viendo a lo largo de todo el vídeo. Y otro tipo de tokens que desbloquearíamos en otros conjuntos. Y serían tres o cuatro jugadores del equipo que serían de 101 de media, por ejemplo, 102 y 103. O 100, 101, 102 y 103. Para desbloquearlos, podríamos seleccionar los free to play probablemente al 100 o al 101. Y los pay to win al 102 o al 103. Porque los tokens que consigamos con los eventos solo nos darían los free to play para el 101 y 102. Y los pay to win para el 102 o 103. El equipo del que más master de 104 de media se desbloquearan sería el ganador de las finales. ¿Qué pasaría? ¿Qué más conjuntos habría por las finales? Tendríamos el conjunto del MVP de las finales. Sería un jugador actual o un jugador leyenda a seleccionar de 106 de valoración. ¿Qué necesitaríamos para desbloquearlo o para conseguirlo? Necesitaríamos meterle los master que fuimos consiguiendo en las anteriores rondas. Por lo menos dos de la primera ronda, dos de la segunda ronda, dos de finales de conferencia y un master de las finales. Ese master de las finales es el que os dije, el 104 de media que os dije que vamos consiguiendo con el paso de los días. De las finales, como veis, sacamos también más jugadores extra. Ese es 101, 102, cartitas que hay por ahí. ¿Es una putada? Sí, es una putada, pero creo que molaría. Lo que molaría, por ejemplo, de la primera ronda sacaríamos más de dos master. De la tercera ronda sacaríamos más de dos master. De las finales de conferencia sacaríamos tres master al menos, un big three. Y de las finales sí, solo sacaríamos uno y lo tendríamos que meter ahí. Pero es una carta, 106, y de la primera ronda tendríamos ocho master. De la segunda ronda igual tenemos dos master más. De las finales de conferencia nos queda uno. Entonces al final sacamos como nueve cartas o diez cartas más este jugador de 106. Entonces creo que es algo bueno. Esos jugadores que os dije de 100 o 101 de media que decís, joder, vaya puta mierda esa carta de 100, 101 y me estás dando master de 104. ¿Para qué quiero un 101? Pues bien, para el equipo ganador, metiendo uno de esos jugadores que conseguimos, más tokens que nos van dando en el carrusel de premios, pues conseguiríamos a un jugador 105 de media a seleccionar entre el quinteto titular del equipo ganador. Sin aparecer el MVP, evidentemente. Y como máximo lo podríamos hacer dos veces por persona. Ya os dije que se podrían conseguir pues 200 y 201. Entonces, como veis, hay cosillas por ahí que molarían la hostia. ¿Y qué pasaría con el equipo finalista? Pues que podría hacer ese mismo canje, pero por un jugador de 104 de media. ¿Qué pasaría con los tokens misteriosos famosos que llevamos viendo a lo largo de todo el vídeo? Que habría un conjunto por ahí que meteríamos estos tokens y podríamos conseguir cartas leyendas y mitiquísimas de 103 a 105 de media. Y como veis, así se completa mi obra maestra de los playoffs y lo que me molaría a mí que me saliera. Espero que os haya molado el vídeo, que reventéis el botón a likes y nos vemos próximamente con más NBA Live Mobile. ¡Adiós!